El amor del amanecer Por la costa centrariana Cruzando el huayquirarón Casi llegando a corriente Se siente la sensación De estar viviendo en el cielo Con una dulce mujer Que nadie pudo igualarla El amor en el saucedal Que el agua va acariciando Allá pasa un pescador Que va a la popa jugando Y canta mi corazón Porque no existe en el mundo Una fortuna mayor Que está volviendo a los patos Y pienso ya amigo Que linda es la vida Que linda es mi tierra Y mi gente también Y pienso en el Jordi Y el Claudio Y el Carlos El peleo lejano Que no olvidaré Amigos del alma Que alegran la vida Que no dan la fuerza Para no aflojar Y gritarle al mundo En un mano a mano Para eso entre reanos Ciudad de la Paz Cuando salgo a recorrer Esos ríos de mi tierra Suelo llorar sin querer Por la belleza que encierra Me marco en onda emoción Por el amor a mi tierra Y si encuentro una mujer Soy como el indio en la guerra El caballo cual día Y en el hinar es cargoso Me mando en el Paraná Y el alma llena de gozo Cuando lo veo pasar De arriba de la barranca Suelo llevarle de mar Para que me lleve tan Y pienso ya amigo Que linda es la vida Que linda es mi tierra Y mi gente también Y pienso en el Jordi En Claudio Y el Carlos El peleo lejano Que no olvidaré Amigos del alma Que alegran la vida Que no dan la fuerza Para no aflojar Y gritarle al mundo En un mano a mano Para eso entre reanos Ciudad de la Paz Que no dan la fuerza CC por Antarctica Films Argentina